y pues aquí termina nuestra travesía en Guanajuato estamos llegando de nuevo al aeropuerto para irnos a la ciudad de Tijuana aquí en Guanajuato pues se vivieron grandes historias así como lo dice la letra G allá está Aeropuerto Internacional de Guanajuato y que son las puertas para abordar ahí está el vuelo 3043 de Volaris a Tijuana y se retrasó 20 minutos estamos a punto de subirnos al avión allá vamos a Tijuana en el avión llamado Silvia vuelo lleno completito ¡Suscríbete! 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 Estamos próximos a aterrizar. Guarda el equipaje de mano, endereza el respaldo de tu asiento, guarda la mesa individual y verifica que tu cinturón esté abrochado. Los dispositivos electrónicos deben permanecer en modo avión y cancela el uso de audífonos. La línea nueva. Qué chingona va a estar, mira. Usted no ve nada del otro lado. El traficador. Usted no ve nada del otro lado. Usted no ve nada del otro lado. Usted no ve nada del otro lado. Siete de la noche con 19 minutos, por la desentrupulación agradecemos tu confianza y nos encantará verte pronto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Tijuana. Y pues ya estamos ahora sí en Tijuana, en el aeropuerto internacional. Se acabaron las vacaciones. Y ya me urge llegar a ver a mis gatas, a ver cómo están. Estoy no solo a las cinco días. Pues ya estamos aquí en el aeropuerto internacional de Tijuana. Estoy esperando que llegue el Didi. Me va a sentir como la casa de los famosos, ¿no? He he he.